Buenas tardes y primero felicitar a todos los valientes que todavía están acá después de todas estas presentaciones esta mañana, que seguramente han sido todos muy interesantes. Van a ver, yo he visto las presentaciones anteriores y efectivamente yo voy a quizás repetir unas cosas y también van a ver que hay quizás unas diferencias. Yo soy Peter Embo, yo dirijo la oficina comercial de la Embajada de Bélgica aquí en Lima, soy responsable para Perú y también para Ecuador. Yo siempre empiezo mis presentaciones sobre Bélgica como mi compañero de Francia con un momento turístico. Eso es Brujas, Brujas es nuestro destino turístico más importante y yo también soy de la zona de Brujas. En Brujas no hay brujas, significa algo como muelle, puente, porque Brujas siempre ha sido un punto importante para el comercio, sobre todo en la época medieval. Hoy en día el comercio sigue presente, pero se ha desplazado hacia otros puntos. Hoy en día el puerto de Brujas se encuentra a 25 kilómetros de la ciudad, porque los barcos que en la época medieval podían entrar en la ciudad ya no llegan. Pero me gusta usar esta foto porque esta foto está tomada en el techo de una cervecería, una cervecería belga. La cerveza es otro producto, bandera de Bélgica. Y para mí simboliza un poco la combinación que nosotros tenemos entre tradición, innovación y calidad, porque la cervecería hoy en día está en el centro de Brujas, pero exporta a más de 40 países en el mundo. La cerveza se llama Bruxessot, hoy en día ya lo pueden tomar en Brasil, todavía no en Perú. Pero para mí es una muestra de cómo un producto tradicional también puede llegar a ser exportado y conquistar el mundo. Bueno, estos son los productos más conocidos de Bélgica. Bueno, la cerveza que pueden encontrar, digamos, aquí en la distribución aquí en Perú. También los chocolates, las galletas y obviamente también las papas fritas, que también están en la mayoría de las pollerías acá en Lima. Si no conocen los productos, quizás conocen a los pitufos o al saxófono que ha sido inventado en Bélgica, o si no conocen quizás Jean-Claude Van Damme, que también es originario de Bélgica, de Bruselas. Bueno, estos son unos íconos de Bélgica que son bastante conocidos en el mundo. Bélgica, bueno, también se encuentra en el centro, gracias, en el centro de la Unión Europea. Bruselas es la capital y no solamente la capital de Bélgica, pero también de la Unión Europea. Por eso muchas empresas también tienen una división en Bélgica por esta cercanía con la Unión Europea. Somos 11 millones, es más o menos como Lima. Entonces, Bélgica para los exportadores puede ser un mercado nicho, pero nunca va a ser el mercado principal dentro de la Unión Europea. Sin embargo, y eso es, digamos, también el punto principal de mi presentación, nosotros sí tenemos la buena ubicación para ser el punto de inicio para la distribución de sus productos en la Unión Europea. Bueno, un poco la división interna que tenemos. Las regiones son importantes en Bélgica. También, digamos, tienen mucha independencia para determinar sus políticas. Educación, por ejemplo, es algo que se organiza a nivel regional. En el norte tenemos la región de Flandes, en el sur, Balonia, en el centro, Bruselas. Es interesante porque es un país que combina un poco la cultura nórdica. Seguramente han visto ya varias presentaciones de los países nórdicos. Y también combina un poco la cultura del sur, cultura latino. Y así tenemos un poco el mix perfecto entre el norte y el sur dentro de nuestro país. Bueno, el tamaño. Esa es Bélgica. Esto es Perú. Entonces, Perú es 42 veces más grande que Bélgica. Entonces, en dimensiones, nosotros creo que tenemos el tamaño de la provincia de Lima, más o menos. Pero en exportaciones sí somos campeones. Igual que nuestros compañeros de Austria, estamos exportando mucho. También, como se ha dicho, tres cuartos de la exportación, importación, se hace con países vecinos de la Unión Europea. Y más o menos un 10% con las Américas. Y hoy estamos acá para tratar de incrementar esto. Si miramos un poco las exportaciones, el comercio bilateral, los números son pequeños, pero sí la balanza comercial está en favor de Perú. Nosotros importamos, en primer lugar, minerales de Perú. Perú sigue siendo un país minero. Entonces, importamos, sobre todo, zinc. Zinc y sus derivados. En segundo lugar, también estamos importando mucha fruta y café. Somos el destino número uno para café y cacao también. Nosotros, desde Bélgica, enviamos, como Francia, sobre todo productos farmacéuticos y químicos. Y dentro de los farmacéuticos, bastantes vacunas también. Además de eso, también maquinaria y vehículos. Por ejemplo, tenemos una, bueno, Bélgica tenía muchas fábricas para asemblaje de autos. Hoy en día, todavía tenemos Volvo y Audi. Entonces, los autopartes de los camiones Volvo y ciertas partes de, y autos Volvo también vienen de Bélgica. ¿Por qué la posición de Bélgica es interesante para la distribución de productos? Porque si, bueno, ese es un concepto de marketing que se llama el plátano azul, de Blue Banana. Es una franja en Europa donde está la mayor concentración de poder adquisitivo. Más o menos 60% de los habitantes que viven en esta zona representan 60% del poder adquisitivo en Europa. Es efectivamente la antigua franja, digamos, industrial que va, digamos, de Londres, pasando por Francia, Suiza, hacia el norte de Italia, terminando en el norte de España. Ahí vive, digamos, la mayor concentración de la población y Bélgica se encuentra al inicio de eso. Entonces, cuando llegan los barcos, desde ahí se pueden distribuir todos los productos de manera eficiente a los consumidores. Para eso nosotros tenemos cuatro puertos. El puerto de Ostende es pequeño, es local. Los tres otros sí son grandes. El más importante es Amberes, Antwerp. El segundo es Gant, Gante, que hoy en día colabora con un puerto holandés y está formando también, digamos, va a ser el tercer puerto más importante de Europa. Y Brujas. Brujas, como hemos visto en la primera diapositiva, ahora hoy en día tiene su puerto a 25 kilómetros de la ciudad y es un puerto que es sobre todo importante para el comercio con Inglaterra y se especializa en movimiento roro de autos. Pasan más de 2.3 millones de autos por este puerto. Pero entonces, Amberes, para mi historia de hoy en día, es el puerto más importante. Si miramos un poco en el mapa, esa es una parte de Bélgica, entonces vemos que Amberes se encuentra tierra adentro. Un poco como aquí en Latinoamérica, Guayaquil, que también se encuentra a 90 kilómetros de la costa. También el puerto de Amberes se encuentra más o menos 85 kilómetros de la costa. Eso es una ventaja muy importante porque reduce los costos de transporte. No se tiene que usar tanto el tren o el camión para transportar los contenedores porque Amberes está muy cerca de las zonas industriales más importantes de Francia y Alemania. Bueno, eso es un poco una figura que representa la cantidad de toneladas que se mueven desde el mundo hacia los puertos de Bélgica, al inverso lo que se exporta desde los puertos de Bélgica. Como ven nuevamente, la cifra más alta está en la Unión Europea porque el comercio interno es el que tiene más volumen. Bueno, el puerto de Amberes, quizás decir aquí que la semana próxima, si van navegando a la página del puerto de Amberes, habrá un webinar gratuito destinado a agroexportadores, porque el puerto quiere posicionarse como un puerto también importante para productos perecedores. Entonces, la semana próxima, acá no tengo el vínculo, pero la semana próxima, si van a la página del puerto de Amberes, van a ver que habrá un webinar gratuito que pueden seguir la semana próxima por internet sobre todos los servicios que tiene el puerto de Amberes para los agroexportadores. Bueno, también quizás mencionar una idea. Tenemos un montón de operadores logísticos en el puerto de Amberes y ellos ciertos también tienen almacenes fiscales. También un concepto que creo que también se conoce aquí en Perú, significa que alguien que exporta hacia Europa podría contratar un almacén fiscal. significa que pueden dejar el producto en el almacén y no pagar el IGB y los impuestos hasta que el producto es vendido. Entonces, eso es interesante para el cash flow. No hay que pagar impuestos ni IGB antes de que el producto salga de ese almacén en Amberes hacia el cliente final. Entonces, es una manera económica de tener un punto de distribución para sus productos dentro de la Unión Europea. Entonces, si aún no se sabe a quién se van a vender, por ejemplo, el café, lo pueden tener ahí en almacén sin pagar el IGB y los impuestos. Incluso, si al final se decide reexportar a un país fuera de la Unión Europea, lo pueden reexportar y no trae problemas porque no ha entrado técnicamente dentro de la Unión Europea. Estos son unas marcas grandes que tienen centros de distribución grandes en Bélgica. Por ejemplo, esto es el centro de distribución de Nike, de los zapatos. Y desde ahí distribuyen todos los zapatos Nike para toda la Unión Europea. Bueno, ahora que estamos hablando de distribución, a veces es un tema, bueno, algo que, bueno, ya tengo seis años en Perú, pero igual cuando llegué me asombró que aquí en Perú todavía el canal tradicional es muy importante. Los mercados, los bodegas, etcétera, allá en Bélgica y en el resto de la Unión Europea ya no es así. Entonces, el canal moderno es muy importante y predomina. Entonces, si piensan en distribución, en supermercados, es el canal moderno. Bueno, también yo creo que para los productos peruanos yo pienso que hay una oportunidad, como lo ha dicho mi compañera de España, para pensar en productos orgánicos, para diferenciar un poco de todos los demás. Porque, por ejemplo, Bélgica es un importador importante de cacao, pero viene mucho cacao y también de África. Entonces, yo creo que hay que tratar de diferenciar y generar un valor añadido. Y, digamos, los productos orgánicos podrían ser una vía interesante. Para terminar, un tema un poquito más ligero. Pero, en general, las reuniones entre belgas y peruanos se pasan muy bien. Sin embargo, hay unas diferencias. Y yo conozco porque soy casado con peruana. Entonces, vivo esas diferencias culturales todos los días. Entonces, una diferencia es que aquí estamos en una cultura grupal y allá es más individual. Entonces, siempre, si estamos viendo esa publicidad de cerveza, ahí ves que las personas casi se intercambian la ropa y se vuelven uno y el grupo y es compartir. En cambio, si comparamos con una publicidad en Bélgica, se ve así. Entonces, centrado en el individuo y los amigos están ahí al fondo, pero no se centra sobre eso. Aquí es muy importante la red, a quien conoces. Entonces, allá a veces es suficiente con lo que tú sabes y tus conocimientos, y no tanto la red como aquí. Allá también es importante, pero acá pesa más. Finalmente, la comunicación directa e indirecta. Un ejemplo, por ejemplo, si yo pregunto a mi cuñado si vamos a jugar tenis el domingo, él me responde, puede ser. Eso significa no. Entonces, al inicio no entendía eso, que a veces por educación las personas no dicen no. Entonces, hay que aprender eso. Eso también lo recomiendo a las personas que nos vienen a visitar acá en Perú. Eso genera a veces malentendidos. Y la última imagen, a veces soy criticado por no ser tan expresivo. Es verdad. Entonces, nosotros somos un poquito fríos en la expresión. En cambio, los latinos son más alegres, más sonrientes. Sin embargo, nosotros no tenemos tanto miedo de ser confrontacional, decir lo que pensamos. Y aquí a veces siento que las personas prefieren no tener esa confrontación y ser educados. Lo cual a veces genera malentendidos, como en mi ejemplo. Y con esa idea, quiero cerrar mi presentación. Muchas gracias. Aquí están mis datos de contacto. Estamos en la avenida Angamos, acostado del 4D, el más conocido. Entonces, muchas gracias y buenas tardes. Gracias.